Oye, ¿dónde estuviste anoche? ¿Estuviste con Song Yu? Así es, estuve con él. Veo que ya nada te detiene, que no tienes orgullo. Aunque actúes así, ya nada va a cambiar. ¡Oye! ¡Mira! ¡Táigua! ¿Yuzú? ¡Papá! 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 ¿Cuántas? Pinturas falsas vas a querer. Una o dos no me mantendrán en prisión. No te entiendo. Tú... Tú sabes que siempre te he querido. Te fui fiel. Y me lastimaste. Y llamaste a la policía. Ustedes dos. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Claro. Creíste que iba a dejar que me lo quitaras. Quiero que entiendas muy bien que cuando vuelva nos casaremos... me amenazaron... me amenazaron... tú y Jung-Soo. Y se lo dije todo. ¡Táigua! ¡No pelees! ¡Ve a casa ahora! Porque ese es tu lugar. Sí. Me casaré con Sung-Yoo. Tenme confianza. No volveré a huir. Sí. Lo haré. Pero hay algo más que debes saber. Del accidente. ¡Basta! ¿Quién puede creerte? Porque... tú estuviste escondiéndola. Si estás tan segura que nadie me cree... tal vez mi padre... mi padre pueda decirlo todo. Ahora sí me voy a ir.